Con ustedes, el actor y comediante más querido en toda América Latina, admirado y jamás igualado, el ganador de los premios grande, al mejor conductor de programa de entretenimiento, nuestro querido anfitrión, Mario Besares. Muy, pero muy, pero muy buenas tardes a todos ustedes, me da mucho gusto que nuevamente nos veamos en esta loca divertida cafetería que se lleva. ¡No se oye que se llama! ¡Más fuerte que se llama! Aquí andan medio acalorados, andan así como lagartijas asoleadas. ¡Acábatelo! Pues cómo no, pues estamos a 34. ¿No hace tanto calor? Oye, ¿ya entró la canícula, pregúnteme yo? El viernes pasado ya estamos en la canícula, pero fíjate que fue maravilloso porque entramos en lluvia. ¡Mira qué bonito! ¡Qué padre, gordo! Eso dice tu mami, sí. Doña Chela, la que sabe, sabe Doña Chela y estoy totalmente de acuerdo con usted y en este momento le voy a mandar un beso Doña Chela. Papacito, bien pudo haber sido tu padre, fíjate. No es cierto, mi querido Raúl Pips, Raúl Ramos el Pips, el aplauso enorme para mi queridísimo brother, Raúl Ramos el Pips. Oye, deberíamos de invitarlo con los Rockets. ¿En serio? Pues deberíamos de invitarlos antes de que venga tu papá solo. Ok, señores de verdad. Hola, mi vida, ¿cómo estás preciosa? Desde Torreón. Eso es Veracruz. Eso es Veracruz. Desde Torreón, fan número uno, acá va... Espérate, espérate. Nada más tiene que ser... Y ya, ok. Desde Torreón, claro que sí. Uh, qué es la canción. Hola, mi... Hay una... Oye, te ve con odio, te lo juro, ¿eh? De fan número uno, acá va, te lo guardia, Chocolova, Nelly, Snoopy. Ah, Maruca, Gaby. Mira, Machito en grande. Así debe de ser, Chihuahua. Es que viste el programa de ayer donde no me pusieron, ¿verdad, mi amor? Sí. Mira, compadre. Mi vida. Fuimos novios en el kinder. Reprobamos Lodo 2, Plastilina 1 y Palitos 4. Mira. Chihuahua. Me faltó la buena Sosa, Tomato, George, Brandon, Injarín, Urita y Liz, claro. ¿Mi vida cumples años o qué? No. Nada más vienes de Torreón. Sí. Ah, es que ya están de vacaciones. Eso es Veracruz. Ah, ¿verdad? Mira nada más esta de... Hola, mi amor. ¿De dónde? San Luis Potosí. Ese es Guadalajara. Ya me enamoré. Eso es Guadalajara. Ya me enamoré. No, 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 no. Tú eres de Santillo. De Ciudad Juana. Ese es Guadalajara. Ese es Guadalajara. Ya me enamoré. No, 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 no. Dice aquí. No teníamos cartulina. Desde San Luis Potosí, saludos a mis hermanos Arturo Alonso y Alejandro. Alejandro. Alejandra, perdón. Alejandra, Alfonso y Arturo. Ok. Saludos Ciudad Juárez, Chihuahua. Ese es Matamoros. Ese es Matamoros, papá. Ok. Familia Guzmán, Zabala. Queremos una foto con todo el eleco de acá. Bártelo, Mayito, Gaby Liz, Brandon Estupi. Alito, Ruso, Arely. Los amamos. Güera, Guardia, Chocolón. Bendito Dios que no pusieron al árabe. No lo pongan, por favor. Ya le vamos a dar aire. ¿Qué, mi vida? ¿Eh? A Tomato. No, ¿en serio? No, bechapolín. ¿Vives ver a Tomato? Eres la única persona que conozco que es fan de Tomato. Ay, Morita, seguramente por Morita. No. ¿Tú también? Con Tomato. Son las únicas dos personas que conozco. ¿Quién más? Ah, la última, la que está allá de aquel lado. Ah, mira, qué padre. Entonces ya son tres. No, no, es que bruto, ¿no? Ah, bechapolín. Ay, el demorado, mira. Chiquito. Ay, yo con... Fíjate, la vez pasada estaba gritando, ¡Tomato! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te oí! ¡Te oí, sí es cierto! Todo lo que tienes de... Ay, yo conté esa. Todo lo que tienes de grandote lo tienes de... ¡Ay, yo nunca veo! De Tomato lo tienes, sí, ¿cómo no? Sí, ¿cómo no? Pero nomás, este no sirve, este no sirve. No, no es cierto, no es cierto. Más de mi vida. De Mercedes Benz. ¡Qué buena onda! De Mercedes... Ese es Veracruz. Eso es Veracruz. De Mercedes, Texas. Eso es Guadalajara. ¿Ustedes dos vienen de Mercedes, Texas? ¿A quién vienes a ver, mi amor? ¡Ya está! ¡A Scoopy! ¡Preciosa, linda! Fíjate, ella sí está consciente, ¿no? ¡Qué tomato, Chihuahua! Mira, Reli, te quiero. Soy Evelyn y cumplo seis años hoy, precios. Paga tu hojita para que te vean. Y vienes de princesita bella, mi amor. ¿Cómo te...? Ah, tú eres Evelyn. Evelyn, mi amor. Dame, te voy a dar un beso. Que te compre algo tu mami. Ya le di dinero para que te compre tu regalo, ¿eh? ¡Me encanta! Mira, Reli. ¡Qué buena onda! ¿Quién es este cadáver? Fíjate, este es Reli, ¿no? ¿Así llegó Reli? No, así llegó, así llegó Reli, así. Así tenía el vestido y todo eso, Reli. Sí. Ya fue cuando ya empezó. Oye, eres súper fan de Reli, ¿verdad? Sí. ¿Qué le ves a Reli, mi amor? Dime. Es buena onda. Es una niña con mucha luz. ¡Ah! Es una niña con mucha luz, por supuesto que sí. Tomato. ¡Tampicos! Saludos a Tampicos. Eso es Veracruz. Eso es Veracruz. Salud. De Chihuahua, Chihuahua también, señor. Eso es New York, eso es New York. Ok. Gaby. Gaby, ¿qué tiene? Gaby tiene las patas chuecas, hombre, de Chihuahua. Me enamoré. Que va a ser lo mejor, hombre. Señor, aquí estoy. ¡Ay, ay! Aquí estoy. Es el plan. Señor. Conducido por Adrián Marcelo primero. Ella le da cintura, 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 cintura. Señor. Te voy a suplicar una cosa. Señor. Señor. ¿Qué? Señor. Te voy a suplicar una cosa. Espéreme porque le voy a reclamar. La nueva pareja para bailarísimos. Ayer me habló una persona suplicándome, más bien ordenándome. Diciéndome que yo no le volviera, que no me volviera yo a meter con usted. Así me lo dijo. ¿Por qué, señor? Así me dijo. Le voy a decir, le voy a comentar, señor Bezales, que no se vuelva a meter con la señorita Gaby Ramírez. Y así me reí. No, señor. Ah, el Marcelo primero. Yo lo quiero, yo lo aprecio como un abuelito. A ver. Y yo soy muy contenta porque hoy es la final de Bailadísimo. Ustedes siganme apoyando, Gaby Temo, que vamos a ganar. Ah, no, ¿verdad? Ya salimos. Qué bárbaro. Ya salimos. Hace como cinco semanas. Señor. ¿Cómo dijo? Gracias. Y le dijo, si usted le vuelve a faltar el respeto, así me dijo. Se las va a ver conmigo, así me dijo. Señor. Mide como 1.85, 1.90 el señor. Y creo que está en un programa los sábados. Ah, no. Pero mide 1.85, pero como camina así, se baja 1.70. ¿Cómo lo es? Pues, ¿cómo lo se va a jorobar? Tiene que, tiene que. Pues, imagínate. Tiene que. Cállese. No haces así. Upa, upa. Cállese. Eso. Upa, upa, upa. Ya estás como Gaby. Mírele, si me la vas a poner, pónmela toda. Ya estás como Gaby. La canción. Oh, ¿qué pasó? La canción. Porque si. Dios mío, salgo. Póngaselo ahí. Ay, de veras. Mireles, bájase a ponérsela toda, por favor. Es que me pone, o sea, un pedacito. Es que nada más. Y pues nomás me prende. Es para que la sientas. Y pues que hoy la arras toda. Pues siéntela nada más con ese pedacito y ya, hombre. Ya. Bueno, señor. Lo importante es que hoy. Permíteme, permíteme tantito, ma. Ups, tía. ¿Algún problema, compadre? Porque te vi ahí, que estabas ahí, que estabas ahí checando. No, no, no. ¿Eh? ¿Alguna bronca? ¿Cómo estás, hijo? ¿Qué pasó? ¿Vienen de Guadalajara? Qué gusto, de veras, en serio. Eso es Veracruz. Son los familiares de mi compadre. Mi compadre, José Becerra, por favor. Ni lo conoces. Compadrito, compadrito. Yo lo veo en la mañana. ¿Tú lo ves? Cuando voy llegando. ¿Qué quieres? Está bien bueno. ¡Qué onda, pues! Gracias. Cuando voy llegando del gimnasio. Ajá. Me encanta verlo. ¿A poco estás de 3 a 4 de la mañana? Sí. Porque mi compadre... Me levanto a las 6 de la mañana para ir al gimnasio. Ok. Y luego ya lo veo a las 10. Ah. Ok. Señor, espérese. Algo muy importante. Sí. ¿A quién le va? A la médica. No, no debe bailar muchísimo. Acaba de estrenar un uniforme precioso. A Cami, a su compañero chicano, Angie. ¿Por qué decimos a Cami, a su compañero? ¿Quién no sabe cómo se llama el compañero de Cami? No sé, él me olvida mi nombre. Se llama Pacheco. Ah, sí. ¿No será algo de la caja? No, creo que ha de ser amigo... Ha de ser amigo de Adrián. No, te lo dejo de tarea. Ok. Señor, su comentario nos gustó. Cami. Es la verdad. Después hablamos de eso. Mi mamá está viendo el programa. Está quedando bien el muchacho. Pon... 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 Estás bien salada. Ya, ya, ándele. Lávate las manos. ¿A qué le va? Te rayaste el labio. Es que me rasqué los pies. Yo pensé que... La hice así. Ándele, le voy a ver. Vamos, ándele. Le voy, le voy. A ver, Cami, G, Pacheco. Yo le voy a... ¡Testardés! Angie, Angie, Woody, Chicano, Cami. Fíjate que ahora sí se animaron. Dijeron, hijo, Javi ya escogió. Qué buena onda. No, ahora sí le van a meter todo el flow. Bien, bien. ¿Usted a quién le va? ¿No hay otros participantes? No, nada más hay dos. Dos. Ahí va. Va la apuesta. Sí. Venga. Gana de Estardés. Yo también le voy a de Estardés. No, no, no. Usted le va a el show. Tiene que dar la contra. ¿Estás loca? ¿Cómo la viene? Vamos a apostar a él. No, yo le voy a de Estardés. Vamos a apostar a él. No le vas a apostar a él. Vamos a apostar a él. Pero no le voy a el show. No le voy a el show. No le voy. Señor. Le tiene que ir. No le tengo que ir a él. Le tenemos que apostar. Y menos, menos. ¡Oh! Que le vaya el show. No quiero. Sí. Prefiero irle a Temu y a Gaby, fíjate. Yo, yo... Ya no están, ya los descalificaron. Ya no están. Sí, qué malo. Yo le estoy diciendo... Los corrieron ya. Yo le estoy diciendo que le tiene... ¿Qué? Me duele. Le voy a Brandon y a Uvita. Ya los corrieron. Oh, ya los corrieron. Estamos bien fregados, señor. Se dieron en todo su mausel. Señor. Yo. Ándele, vamos a apostar. Le voy a destardes. Para que se vea algo rico acá. Le voy a destardes. Ok. Es más. Sí. Vamos a apostarle al más menso. Ok. Le voy a Cami. Señor. a gabriela ya la respeto gracias gracias público conocedor está gritando de estar de esta a gabriela muchas gracias público conocedor a gabriela la respeto más aún porque ya no me le puedo acercar ni pretender también te hablaron me acaban de decir que ese monumento ya está en el museo espérame 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 que dijiste tampoco tampoco ese monumento ya está en museo el monumento apenas llega el monumento soy yo apenas llega a prueba de ese ese busto de bronce ya está en plazoleta en plazol está en la plaza del músico en la plaza del músico ya me dijeron que me acercara dos rayitas atrás también te hablaron por teléfono ves ves cálmate es ahí señor ándale ya se puso bueno ¿qué? ¿le vas a sacar o qué? ¡órale! ¡órale! ¡eso es acoso! ¡yo! 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 señorita gabriela por favor retírese yo no tengo miedo no yo sí retírese señorita gabriela mi trabajo ¡ay callón! ¿qué collón eres? le digo una cosa ella estará muy fronosa pero hay solamente una parte que me gusta de gabriela ¿cuál? ¿qué? esta ¿qué? ¿cuál? esta parte del pelo este que le dejaron aquí mocho ese me gusta no, 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 sí no, pero no ¡ah! ¡es tu compadre! ¡es tu compadre! por eso la respeto ¡órale! pues ese es de amistad sí también es tu compadre ¡órale! y este compadre sí, mira, ese compadre se avienta billetes no como nosotros ¡no! es tu amigo y se para las cuentas sí pone el 15% de la propina sí pone 15% hasta que te conocí uno de con zapatos ¡señor! por favor respéteme hasta que te conocí alguien que te va a pagar las briagas ¡qué buena onda! mire, siempre trajo con zapatos pero medios cucos ahora trae con zapatos pero suelto ¡órale! señor señor, ya no me escuché súbemele ¿quién pagó la vez pasada el cine? señor, no ha pasado nada sigo siendo una mujer soltera ¿pero pasará? ¿soy soltera todavía? ¡no, me chapolí! ¿ya viste? ¡libre soy! no, no, no ponme la canción no, no, no échame aire ¿a qué huele? comió tacos de barbache no malo del hígado señor, así que respéteme por favor, canta ¿me vas a cantar? ¡no, me chapolí! sup que ya, oiga, diga su frase esa su reflexión la gente se quiere divertir algo, algo hay que se pone nerviosa no sabe qué decir es más, no pela ni gordo señor, es el amor eso se llama amor eso se llama amor amor claro cállese no, lo que pasa es que estoy nerviosa porque hoy es la final faltan cuatro horas con diez minutos para que gane de tarde señor, hay que decirles que hoy miércoles arrancamos a las nueve de la noche bailadísimo órale nueve y media nueve de la noche para que no se lo pierdan entrada gratis va a haber lonche, refresco todo lo que quieran firma de autógrafos vamos a tener una mesa vendiendo playeras de Ubita y Brando que nos sobraron porque pensamos que íbamos a ir a la final también banderitas también banderitas y póster que decían nos vamos a la final pero no, ya no logramos colocarlas yo qué grandes somos no es que decía acabatelo campeón nos adelantamos acabatelo bicampeón dos mil diecisiete entonces tenemos unas playeras las vamos a vender para barra diez pesitos exacto el carro de Brando ya estaba rotulado con campeón dos mil diecisiete ya le quitamos las calcas es más si vamos a hacer ahí unas unas para las para los parabrisas ándele ya sí somos tan grandes que estaremos apoyando a Estardes ah me gustó eso de veras no, no, no lo avientes no, espérate así de grandes acabatelo ok esta se va a dedicar a un queridísimo amigo que trabaja en en las noches del fútbol no señor dedíquese a ustedes que es su compadre mi compadre que el compadre también de este de mi gordo Fernando Guajardo no, el otro el árabe el otro AM exactamente AM Gabriela Ramírez primera órale órale primera vez que le dicen así o sea primero en la fin de la señora oye si tira si tira ok eso se lo dijo este público precioso bello de Chihuahua Tamaulipas de Tampico de este Guatemala Salvador de Mercedes Texas de Guadalupe de Mercedes Benz y BMW pasó el tren ok Audis y Rolls Royce ok y dice así no serás rico hasta que no tengas algo que el dinero no pueda comprar puede ay señor yo lo tengo señor ya lo tengo es más ¿en serio? su cariño ah le mató el gallo muy buena perdóname perdóname respete señor respete están listos para gozar están listos para divertirse están listos para ver la final de Bailadísimo 2017 entonces aprovechastele sus tirones porque saben que comenzamos venga de ahí venga de ahí venga de ahí acabatelo 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 en un lejano país en una noche de un 19 de julio pero de 1745 en un lejano país había un castillo donde vivían y habitaban tres bellas damas bueno bellas porque soy un caballero pero estaban bastante federales las tres era la madrastra y sus dos hijastras que buscaban novio y buscaban pareja y buscaban un compañero que las llevara a la gran final de Bailadísimo y no encontraban y no encontraban que porque estaban bastante feitas era güera ogro y orata y orata y orata y la madre es Anastasia y Griselda y la mamá Chela y la mamá Chela a un lado que se notaba luego en el rostro la amargura porque le dejaron a cargo una niña preciosa de mucha luz se parece a la yaya oiga fue un homenaje es un homenaje para ella sí efectivamente pero repito le dejaron una niña a cargo porque su marido el segundo bueno el cuarto marido que tuvo se fue a la guerra y dejaron a esta niña que es bellísima con mucha luz y rodilleras y coderas que es Marucasienta ay ya llegó la que limpia todo el castillo mamá la chacha qué bueno límpiale aquí mira aquí donde te estoy ensuciando hay muchos rayones en el piso dale una pulida también límpiame el zapato Marucasienta mamá que no le dé una pulida eso no es necesario mejor que le dé una lavada que lo lave una encerada una encerada pero de primera clase ya lavaste los trastes Marucasienta los calzones que te dejé en el cesto de bajo color estaban las cosas en ese castillo las tres perversas mujeres abusaban de la gentileza y de la bondad de Marucasienta la trataban peor como se trata Chocolob en el programa ay que feos chongos tiene abráchame las cintas te falta lavar la chivelea Marucasienta lávame los calzones con un cepillo de dientes ayúdame a bañarme cepillame los dientes quítame los pelitos del sobaco los viejos de pasada también habla Marucasienta Marucasienta está bien señora lo que sí me pide es lo que yo voy a hacer que le corten la cabeza no 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 eso es otro cuento no son la reina de corazones esto es Marucasienta no la por fea y chongola tenemos que estar listas para el baile de bailadísimo perdóname no es la final tú la final de bailadísimo dice el señor chel está bien menso puedo ir puedo ir yo también con ustedes en la cuina ¿qué te pasa? jamás en la vida no puedo ser tan feas horribles como tú qué vergüenza tu vestido es de una chacha pero yo también puedo ir tengo derecho a salir a donde yo quiera no sólo los de la realeza pueden ir y aparte no entran las que hablan feo pero mucho así hablo yo y no importa hasta que terminen los quehaceres de la casa la perversa madrastra en ese corazón tan negro y vil siente un poquito de remordimiento voltea a ver a Marucasienta y le promete a ella ir a la final de bailadísimo siempre y cuando termine los quehaceres del castillo y encuentre el vestido adecuado Marucasienta te voy a dar una oportunidad ¿quieres ir a la gran final de bailadísimo? sí me encantaría póngale el micrófono no sean gachas me encantaría ir con ustedes a la final de bailadísimo siempre y cuanto mamá pero ¿por qué voy a ir? déjala no va a ir y luego se va no voy a conquistar quiero conquistar a Chicano ustedes son las más hermosas tienes que encontrar un vestido hermoso para ir pero 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 habla muy feo mamá que no vaya ay ay no mamá que se quede a limpiar pero este es el único vestido que yo tengo pues ese es te fregaste problema por perversa es estupendo que tengas ese vestido y y ustedes no me podrían prestar no no tenemos están sucios no los has lavado bien y no los has cosido bien y si se los lavo y si se los coso me podrían prestar uno no nunca jamás ay mi hijita eres todo un angelito bueno marucasienta si consigues un vestido si vas ay mamá ahí vamos a estar donde va a conseguir un vestido esta no vengo a quedar nunca vámonos hoy no se pone el mercadito de la rodina es un problema y ninguna le va a quedar porque esta gordita vámonos vámonos la pobre marucasienta devastada vamos a arreglar nos van a quedar bellísimas triste porque es la única Sandrajos que tiene puestos lástima marucasienta te dejo para que limpien las esponjas mamá lave y lava el pisco pero con todo el anillote que trae eso se lo encontró en una caja de cereal te voy a contestar porque no a ti porque estás bastante olvídelo narrador ya hombre ya ya sácatelo la porra te saluda no te oí Griselda ¿qué dijiste? narrador narrador la porra te saluda viejo chambón la pobre de marcasienta bate que bate talle que talle exprime que exprime con aquel piedrón que tiene en la mano no sabe y está desolada y desconsolada ¿y ahora qué voy a hacer? necesito encontrar ese vestido soñar y desear la dicha en nuestro porvenir lo que el corazón anhela se sueña y se suele vivir si amor es el bien deseado en dulces sueños no importa quién borre el camino marcado está el destino y el sueño se realizará ay qué voy a hacer necesito encontrar un vestido pero no creo que alguien lo pueda hacer además además no tengo dinero solamente me ponen a limpiar y a lavar los calzoncillos de las hermanas tres que están todos agujerados ¿por qué no tengo un padrino o una madrina que me pueda ayudar? ay si tan solo pudiera pedir algo ay qué bien es que yo también terminaba de cantar pero bueno maruka sienta con los remedios que le dejaron de las ropas de las hermanastras intenta hacer un nuevo vestido porque con él irá la gran final de bailadísimo mientras que Griselda baile y baile y baile divertida porque ella sí va a ir a la final de bailadísimo y conquistará a Chicano el amor de su vida ya que Adrián Marcelo no es necesario ya que Adrián Marcelo no participó en bailadísimo pero ahí está Griselda feliz de la vida mientras que Maruka sienta hace el vestido ideal para el gran final de bailadísimo ay Gabriel creo creo que he encontrado el vestido ideal para poder acompañar a todos en la final de bailadísimo los pajaritos y los ratoncitos me ayudaron a hacer este vestido tan precioso es mi color favorito en color rojo creo que yo no adiós ya conseguí ya conseguí el vestido para poder acompañarnos en la final de bailadísimo pero esas cosas son de mis hijas como te atreves mamá este es de un vestido mío mamá mamá soy copa no no lo quites este es mío este este es mío yo lo cogí con mis manos yo también este pedazo es mío de aquí yo lo cogí con mis manos ¿por qué son tan malas? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué si yo me la pasé limpiando toda su casa y la mamá no vas a poder ir a la final de bailadísimo te vas a quedar en el castillo limpiando troplando brochando pero ya lo hice ya lo terminé todo pero no conseguiste vestido era este que ustedes lo destrozaron porque tenían cosas de nosotras no es cierto todo era mío eran puros trapos pero son cosas de mis hijas así que nosotros nos vamos ahora sí me quedaré con Pacheco me encanta mamá chicanos serán míos para toda la vida y los voy a amarrar vámonos a la gran final de bailadísimo adiós hay que poca manera de esta familia de veras la madrastra y las hijastras las hermanastras son de lo peor pero no contaban con aquel gallardo príncipe maravilloso hermoso hermoso guapísimo musculoso el único de esa área el único superhéroe real el único que verdaderamente se habla al tú por tú con Iron Man y con la Capitán América y con Spiderman ahora en la nueva él es el inigualable el único Robin Fool pasando por ese lugar se metió al castillo para ver si le regalaban un vasito con agua porque iba en su largo peregrinar y encontró esta bella doncella devastada llorando sollozando porque las hermanastras y la madre la trataron pésima escucho escucho un un no como que una un quejido oh Jolines mire ya la chupo el diablo eh niña como te llamas tú muñeca ojos de miel yo me llamo marocasienta se le ofrece algo le traigo un huesito con agua un cafecito café o un cafecito aquí enfrente viven unas micheladas si me puedes traer una con todo gusto pero tú sabes quién soy yo usted no yo no ni idea yo soy como si fuera tu hada soy tu hado mi hado chiqui la pul la magica pul la tiqui brisa direlo todo lo que tienes que tú hacer es pensar en un deseo chiqui la pul si señalones soy de rancho todo lo que tú tienes que hacer es pensar en un deseo tengo un deseo hado mi hado soy casado no, 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 no o sea que tú me estás diciendo que yo tengo un solo deseo si porque sería como tu hado mi hado bueno si tengo que decirte algo que aquí en este castillo en donde estás castillo esto es un cuchitril eh, eh, eh eh, eh espérame, espérame que te pasa cuchitril cuchitril esto usted es narrador castillos de los que vengo de aquí de Fargo Flex más aquí adelante y por qué no te vas mucho a Fargo Flex también otra vez está tapado es uno de los mejores castillos en este castillo en donde vivo viven conmigo mis hermanastras y mi madrastra y ellos van a ir a la final de bailadísimo y yo también quiero ir me pidieron que tenía que hacer un vestido y me lo destrozaron todo y ahora no tengo con qué ir ah no te preocupes quieres un vestido quieres su bolsita quiere su carrito quiere sus cinco mil pesos por semana mija solamente acérquese a su padrino hombre eh, 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 eh perdón, perdón a su madrino a su madrino me he graciado chuca la pula pati de pula sal de la espada solo tienes que imaginar un deseo y pedirle como tú lo quieras eso ¿podrías cumplirme el deseo? quiero ir a la final de bailadísimo porfa chiquitilla tú representarías acábatelo pero ya no hay nadie en la final de acábatelo quieres ir a apoyar al chicano en verdad quiero ir a apoyar a des tardes para que puedan ganar esta noche y a lo mejor me puedo encontrar algún príncipe porque aquí encerrada todo el tiempo me voy a quedar oxidada bueno hay cosas para desoxidar que hay cosas pero te digo una cosa te voy a conseguir tu vestido porque niña pinguilla levanta esa cara es un espinillón y piensa en ese vestido tal vez un vestido no muy caro tal vez de esos que veden ahí en Colón y Félix U. Gómez que están buscando que no te roben la ropa pero piensa imagínate ¿qué estás pensando? en un vestido si, si van a ir los 600 invitados en un vestido grande, grande, grande ¿es vestido? sí dijiste en vestido ¿qué es eso? es que así hablo yo en un vestido grande, grande, grande y también que sea en color celeste me encanta ese color ¿crees que me la puedas decir? el arco mágico del triunfo y la flecha se acabó suelo y pura salchicha imagínate ese vestido imagínate ese vestido el maravilloso príncipe ve tu niña ve con él venga, venga venga, venga venga, meja métase a la cueva de los deseos público hermoso ustedes saben que los deseos se pueden hacer realidad saben que solamente en su corazón está el amor que te puede hacer y yo pondré luz mercurial a todas las colonias es un cuento hombre no es una candidatura chihuahua el amable príncipe con sus manos magistrales me duele las rodillas mendigo chocoló le consigue el vestido más hermoso que nunca jamás se había visto en ese reino para que su ahijada fuera preciosa a la gran final de Bailadísimo princesa todo está listo quítale me encanta mira de de 110 dólares a 45 solamente falta algo ¿qué? falta el beso del príncipe pedo tengo que ir primero a la final de Bailadísimo y luego ya es falta el beso del príncipe pedo primero tengo que ir a la final porque ahí me encuentro el príncipe ¿qué falta? no te puedes ir es como no traer perfume o calzones está bien ¿y dónde? ¿dónde voy a encontrar a mi príncipe? ¿bande? me hablaban disculpa estos pantanos nunca habías visto unos pantanos tan entallados ¿verdad? ¿cómo estás? Maruca sienta preciosa alegre y con tal de ir a la final de Bailadísimo le va a dar el primer beso de amor para que la metes hombre en mi casa en mi casa dicen que tengo que esperar que todo su momento tiene que llegar pero por lo que siento aquí muy dentro me doy cuenta que no lo puedo callar cada vez que lo veo no lo puedo evitar y en su sonrisa y en su sonrisa no dejo de pensar yo no sé qué me pasa pero quiero que mis labios pruebo en el primer hueso de amor no sé si esté bien no sé si esté mal lo único que sé es que no lo puedo ocultar no sé si esté bien no sé si esté mal yo solo quiero sentir aquí dentro la emoción del primer hueso de amor el primer beso de amor quiero el primer hueso de amor un hueso tuyo que me lleve lejos y que me haga soñar quiero el primer hueso de amor no importa lo que digo nadie se va a enterar que no lo voy a olvidar mi madre me dice que no tengo edad que algún día un príncipe de hoy llega y yo no tengo duda que tú eres ese niño que yo te voy a esperar no sé si esté bien no sé si esté mal lo único que sé es que no lo puedo ocultar no sé si esté bien no sé si esté mal yo solo quiero sentir aquí dentro la emoción del primer hueso de amor el primer beso de amor quiero el primer hueso de amor un hueso tuyo que me lleve lejos y que me haga soñar quiero el primer hueso de amor no importa lo que digo nadie se va a enterar no lo voy a olvidar quiero el primer hueso de amor solo tú solo tú solo tú y yo nadie más se va a enterar solo quiero el primer hueso quiero el primer hueso de amor un hueso tuyo que me lleve lejos y que me haga soñar quiero el primer hueso de amor no importa lo que digo nadie se va a enterar quiero el primer hueso de amor un hueso tuyo que me lleve lejos y que me haga soñar quiero el primer hueso de amor no importa lo que digo nadie se va a enterar Y así, Maruca sienta con la ayuda de su miado padrino Podrá ir a la gran final de Bailadísimo Teatro Versalles, domingo dos funciones Eso próximamente lo verán en el teatro Pero mientras tanto, déjeme presentar al gran elenco Las primeras damiselas preciosas Griselda, Orata Que lo interpreta Gabriela Ramírez I Anastasia Que es la güera Sosa Y lo interpreta Giovanna Sosa de Ramos La madrastra Es Liz Elizondo de Ninjari El primer actor Gallardo Ibaronil Ahí está él es, Iván Femate Escamilla Y la primera actriz Preciosa ella La niña de mucha, con mucha luz Y rodilleras Y rodilleras Ella es Adely Tellez De Alaniz Y el narrador Y el narrador Eh, 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 falto yo Eh, espérame Eh, espérame Eh, espérame Eh, espérame Eh, falto yo El narrador Chambón Y el narrador La excelente voz La voz aterciopelada El que se la sabe de todas, todas El que lleva completamente la guía de un... Ya, señor, ya, ya Mario Besares Cachirulo Ojo, ojo Cántanos Cántanos No, ya, no, ya, señor Ya Fui a hacer del baño de rojo Ya, señor Este es el elenco Para Mario Besares El elenco maravilloso De los cuentos De los cuentos infantiles de Acábatelo Si le cambia Se lo pierde Ya, callate Es idioma El Es algo así como Póngase talco en la axila Le suda mucho el sopo Le ruge la ardilla No, a la que le ruge la ardilla Es a ti, niña Qué bruto Es algo de ruso tomando O sea Ok, señores Claro que sí Fíjense nada más Déjenme decirles Una cosa maravillosa Y sensacional Que Hoy en la tarde Mi gordo y yo Fuimos a inaugurar Un gran salón Créanme que me sorprendió Porque está muy bonito Muy agradable Muy acogedor Y de verdad Súper amplio Súper amplio Para que ustedes puedan realizar Completamente sus fiestas Mañana Mañana creo que va a estar La convivencia Es más La convivencia De Ubi Mesa O sea Brandon Mesa Y Ubi ¿Sí? Se va a hacer ahí En ese salón maravilloso Por eso que el gordo Y yo inauguramos Hoy en la tarde Y es de mi queridísimo amigo Tomero ¡Fiestas Tomarreto! Fiesta Tomarreto Muchas gracias Y gracias por darme Ese increíble honor De cortar el listón Junto con Raúl Ramos hoy Mira nada más Es un resumen Muchas gracias Mayito La verdad es que Es un sueño Pues hecho realidad Mío De Morita también Y no había otra persona Más indicada Para cortar este listón Que tú Y Raúl Que me han dado Pues todo su apoyo Desde que entré Por primera vez Aquí a la cafetería Acábatelo Por eso Me enorgullece tanto Que hayas estado hoy conmigo Gracias ¡Bravo! ¡Bravo Morita! De verdad que Qué bonito Y mañana Mañana Se va a hacer Ahí el gran convivio Señores Hoy vamos a sacar Veinte personas más Ya llevamos Cuarenta, treinta Llevamos treinta Y vamos a sacar Otras veinte más Pero al árabe Lo regañaron Porque no nos invitó Ah no Treinta Ahorita ya son treinta Perdón ¿Ah sí? Dígame señor No, no Soy un tonto yo El árabe El árabe No nos invitó a nadie El árabe hizo Totalmente su cotorreo Y lo subió Totalmente Cállese señor Cállese señor Me escupía a mí mismo La del árabe es en noviembre señor Se pospone Ah, qué bueno que vas a ir a su A su inauguración Es que dijo Que hizo una preinauguración No hay preinauguraciones Perdóname El cavernícola va a dar clases ahí señor Hágamelo, no señor No hay preinauguraciones No hay preinauguraciones El niñarín le cobró dos mil ¿Nosotros te cobramos algo amigo? Para nada Mayito Somos amigos Somos amigos Solamente el Yo también soy amigo No me lo he pagado Solamente el taxi Chihuahua Ok señores Ahí está totalmente Fiesta Toma reto Gracias Mayito Y ahora Que sigue En esta loca y divertida cafetería Te presentamos a Beleza Yes Yes S Yes Yeah, 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 yeah. I got a shaking it, he's like a gun man, I'm shaking the city like... Don Morito! Don Morito! Don Morito! Don Morito! Don Morito! Y pregúnteme yo... ¿Cómo está la traidora de la Morita? ¿Cómo está la traidora de la Morita? ¿Ya viste? ¿Cómo está la traidora de la Morita? ¿Por qué la traidora? ¡La chambona de la Morita! ¿Cómo está la dueña del salón del Morito? Ahí sí lleva razón. La administradora. La administradora, la que mueve todo el billeye, papá. ¿Por qué me patea, Sorata? Muy bien, y hoy Mayito le dijo... Hola, Morita, ¿cómo están tus partes bruciadas? Sin pena le dijo. Mayito, bienvenido al único toparreto que tiene canción propia. ¡Este es el Gato de Color! ¡Claro que sí! ¡Gato! 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 ¿Dónde está? ¡Gato, gato de color! ¡Tienes, tienes mal olor! ¡Si tú no te bañas hoy, tu bola de estambre no te doy! ¡Gato, gato de color! ¡Tienes, tienes mal olor! ¡Si tú no te bañas hoy, tu bola de estambre! ¡Vamos a jugar! ¡Claro que sí, señores! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok, Mayito! ¡Vamos con los dos equipos que vamos a jugar hoy! ¡Sí, sí, sí! Espérenme, espérenme! ¿Dónde está el guardia? ¡Guardia! ¡Si el guardia no está en un minuto aquí, corro al árabe! ¡Está descansando en el camerino! ¡Dice que ya hizo mucho! ¡Déjelo muy bien ahí! ¡Ha de estar desgraciando uno de los baños del camerino! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Mayito! ¡Ya tenemos coreografía! ¡Ya tenemos coreografía! ¡Hoy es el gato de color! ¡Gargaso! ¡Gargaso! ¡Miau! ¿Dónde está? ¡Gato, gato de color! ¡Tienes, tienes mal olor! ¡Si tú no te bañas hoy, tu bola de estambre no te doy! ¡Gato, gato de color! ¡Tienes, tienes mal olor! ¡Si tú no te bañas hoy, tu bola de estambre! ¡Vamos a jugar! ¡Gargaso! 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 ¡No es! ¡Mayito! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡Porque de aquí a que no lo aprendamos nosotros! ¡No, no! ¡Mejor lo de poder! ¡Bienvenidos! ¡Al gato de color! ¡Gargaso! ¡Miau! ¿Dónde está? ¡Gargaso! 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 Está ensayando para la... Ah, no es cierto. No, pero si ya le hicieron aire. Pues cómo están ensayando. Pues si aquí está Humita. Ay, de veras. Brandon está atacando... Qué vergüenza me da decir que están aquí ellos en lugar de estar ensayando la final, Chihuahua. Señor, pues que ya saben. Sin sudar ni nada. Es culpa de los jueces, Mayito. Señor, Brandon... Es culpa de los jueces. Brandon está sacando los finalistas. Ah, ok, ok. Para el convivio de mañana. Es lo único finalista que puede sacar. Es lo único porque ya ahorita es para nada, Chihuahua. Él y Uvita. Ay, debe decir. No hay ni una gota de sudor, no hay nada. Porque es fracaso. Ya, niña, ya deja de estar de peine tú. Chambones. Ya, pero hicieron su jato. Ya, niña. Ya, por favor. Ya, ya los voy a agarrar. No, 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 no. ¡Chop! Te dije, desde un inicio, antes de elegir la pareja, te dije, la güera y yo estamos disponibles. ¿Ve? Aquí están las consecuencias. Ajá, sí. ¿Ve? Por eso nos vamos a la final. Puedes decirlo yo y no quisiste. ¿Te puedes callar, niña? Tu tía, tu tía los traicionó, fíjate. Pero yo no los podría haber traicionado. Fíjate que no se hará mala idea del próximo veladísimo que lo haga Orata. Ándale. Vamos a pensarlo. No, 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 que lo haga Orata. Aguántala. El otro, al otro. Ha ganado. Orata, Orata, Orata. Es más, Orata y Cipriano. Cipri, Orata. Cipri, Orata. Cipri, Orata. ¿Y mi hijo qué tiene que ver aquí? Pues para que baile con Orata. A ver, a ver, a ver, a ver. Ok, mi querido Tomato, son todos tuyos. Venga de ahí. Vamos a jugar equipo de Orata de este lado. Orata, tú eres la capitana. Oye, Mayito, ¿todo salió bien, guardia? ¿Le bajaste? Guardia, de este lado. ¿Qué pasó? Este, es que creen que les abriera el portón de aquí. Las chavitas están haciendo pipí. Señor, señor, huélalo para que vean. ¿Qué hiciste por la nuca o qué cosa? Enflacó, señor, viene más flaco. Y diga nada porque cada uno de ustedes se ha aventado algo ahí en el baño del camerino. ¿Sabes qué pasó? Y no diga que no. Con la caída entre rodillas, eso fue que te aflojó. Que me aflojó la del 85. Ok, guardia, tú eres el siguiente capitán. Elígelos. Pero espérame tantito. ¡Si le cambia! No los tenemos. Orata, en contra del guardia. No los escogiste. No, es que ellos lo van a elegir. Elige. A Reli. A Reli. A Snoopy. A Snoopy. A Guara. A Brandon. Brandon. Liz. Liz. Chocobo. Cuba. Naranja. Naranja. No, no. No, mujer. Ya no hay mujeres. Eva. Eva. Leiva. Ah, Leiva. Ninjarin. Ninjarin. Espérame, 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 espérame. ¿Quién es Leiva? ¿Quién es Leiva? Leiva. ¿Cómo se le conoce? Strike pose. ¿Cómo se le conoce? Leiva. ¿Cómo se le conoce? Leiva. ¿Cómo? Entonces, ¿quién? ¿Quién es? ¿Eso es mi sabe? Jorge. Jorge. Jorge Leiva. George. Se llama Jorge. Strike pose. Se lo puso George. Brandon. Brandon. La güera. La güera ya le dijeron. Alito. Aló, Ramón. ¿Ya has escuchado al Alito? ¿Quién falta? Al árabe. Falta Chocoló. Caja. Árabe. Ruso. Ruso. Listo. La piedra. No, no, ya no hay jugadores. Vamos para atrás. Oye, ¿escogieron Ninjarin? ¿Gato? Ahora el equipo rojo, guardia, equipo azul. Chocoló. Brandon, tú vas con ellos. Chocoló, tú te quedas con ellos. Vamos a jugar, chicos. Esto se pone emocionante. A ver, a ver. Todo el mundo para atrás. Órale, arriba de la banqueta. Las mujeres están todas en un solo equipo. Tú eres de acá, de este lado. Ponganle bendición. Si no, es de este lado. Brandon, vas de este lado, Brandon. Brandon, estás de este lado. Vas acá, Conorata. ¿Para qué me ponen a escoger si me quitan a mi equipo? Querían hacer chanchuya y no los dejamos. Vamos a jugar, amigos. Hacia atrás. Mucho más atrás, Brandon. Más atrás, amigo. Acá, de este lado. Estamos listos. Y el tomarreto inicia en 3, 2, 1. Toma reto. George en contra Brandon Mesa. Viene el George en contra de él. Contra la por él. Ahí está. Obvio. Punto para el equipo rojo. Arrasando, señoras y señores. Es un buen inicio para el equipo de Orata, Orata. ¿Qué buena estrategia elegiste, amiga? Yo siempre ando en todo. Se vio que estuvieron practicando durante el colte comercial. Qué buena repetición. Tres, dos, uno. ¡Tamos reto! Ahora el en contra de Orata viene a Orata en contra de George. Después de George, viene a George y sale. Estúpido, ¿dónde lo va a poner? No ha ganado nadie. Aquí empieza la rivalidad más potente. Viene el guardia para hacer un movimiento y Orata también lo va a hacer. ¿Dónde lo va a poner el guardia? ¿Dónde lo va a poner el guardia? Se regresa el guardia y Orata lo va a mover. ¿A dónde lo vas a mover, Orata? ¿A dónde lo vas a mover? Viene George. George lo va a mover. Orata, regresa hacia Orata. Regresa hacia Orata. Viene el pie. Cuanto para los A. ¿Por el equipo azul? ¿Por qué te tocas? ¿Por qué hicieron trampa? ¿No hicieron trampa, no hicieron legal? Ponle la repetición. Póngala para que vean. Orata, si está bien limpio. ¿Cómo viene? ¿Qué está diciendo Liz? No se quiere ir usando que se regresa. Niños, háganse para atrás. Muchas gracias. Todos para atrás. Orata, ya cuento a sus movimientos, regrésate. Tomo, todo para atrás. Estoy pensando en mi espérate. Todos para atrás, para atrás. ¿Ganó a este señor? Sí. O sea, me quitaron a todos los jugadores. Somos cuatro acá. No, está... Chocolob está aquí de este lado. ¡Andone, acá también! ¡Y a todos, queridos! Chocolob está aquí. ¡No, no! Yo ando lesionado de la cinta. Chocolob no fue. Chocolob nunca hace nada. Ni nada hace Chocolob. Ok, dejen que se quede con ellos. Chocolob. Chocolob, quédate con Snoopy, ¿ok? Mire, su capitán está lesionado de la ingra. ¡Seis jugadores! ¡Uy, qué es la canción! Ok, señores, vamos. Uno, uno. Uno, uno. ¿Qué dice? ¡Tres, dos, uno! ¡Tame reto! Viene Ruso en contra de Chocolob. Vamos a ver qué va a hacer. Chocolob lo pone en la esquina. Y después Brandon Bento lo pone en la otra esquina. Está George haciendo el campalache. Tiene Snoopy. Bien bloqueado. Aquí hay movimiento. ¡Bien! ¡Puedo tomar el equipo rojo! ¡Qué buena estrategia, señoras y señores! Se vio la planificación de este equipo rojo. Por eso no querían el Chocolob, porque les iba a dar batalla. ¡Qué buen clásico de clásicos! Dos, uno, equipo rojo. Señor, celebración tipo flor. Ok, vamos más hacia atrás. Viene Uva, está haciendo estrategia. ¡Ey, ey! Para atrás, para atrás. A funcionar. La primera jugadora es Uvita. Duelo de verdes. ¡Tres, dos, uno! ¡Tame reto! Ahí viene Uva en contra. ¿Dónde lo va a poner? Viene George en contra. Danny La Caja se regresa. Y bien pensado. ¿Dónde lo va a poner Snoopy? ¡Bien! ¡Wow! ¡Agrasando! ¡Se la hicieron! ¡Se la aplicaron Snoopy! ¡Se la hicieron! ¡Se la hicieron! ¡Qué buena! ¡Se la hicieron! ¡Se la hicieron! ¡Vean esta repetición! ¡Se la hicieron! ¡Una de las más emblemáticas! ¡Megito, vean esta repetición! ¡No te enojes Snoopy! ¡Es un juego! ¡Se la hicieron! ¡Tres a uno! ¡Tres a uno! ¡Y Arely nos acaba de deleitar con una ventaja! ¡Aarely! ¡Vamos más atrás, amigos! ¡Más atrás! ¡Qué bárbaro! Se vio hasta magistral. Va a salir el guardia y va a salir Liz en primer lugar. ¿Ok? ¡Tres, dos, uno! ¡Toma reto! ¿Dónde lo va a poner Liz? ¿Dónde lo va a poner Russo? ¡Bien! ¡Regresa! ¡Puele en otro lugar! ¡Puele en otro lugar, Bruno! ¡Puele en otro lugar, Bruno! ¡Bien! ¡Suele para los azules! ¡Punto para el equipo azul! ¡Bailó! ¡Sí, sí, sí valió! ¡Sí, sí valió! ¡Sí! ¡Puerto! ¡Pero en donde mismo que nos dos! ¡Punto! ¡Para el equipo azul! ¡Para los azules! ¡Sí, punto para el equipo azul! ¡Lo pusieron primero! ¡Tendrías que haber movido tu teja! ¡Stupi no se dejó! ¡Tres a dos! ¡Esto se pone emocionante, Mayito! ¡Epa, una cosa! Si la teja está fuera del círculo... ¡Eh, no digas sí, señor! No, teja, dije teja. Está fuera del círculo, no cuenta ese círculo. ¡Pero nomás que no se tejen! ¡Mayito! ¡No lo avienten! ¡No lo avienten! ¡Mayito! Tengo una pregunta que hacerles. Sí. ¿Les gustaría... ¿Les gustaría quedarse para siempre con estos equipos para el gato de color? No, no. ¡Piénsalo bien! ¡Para siempre! ¡No quiero! ¡Para siempre! ¡Sí, para siempre! ¡Piénsalo bien! ¡Piénsalo, piénsalo! Creo que Snoopy no está de acuerdo, Snoopy. Es un buen equipo de este lado. Este equipo es nuevo. No más que Mohamed no nos está pidiendo dinero. ¿Qué estás haciendo? ¡Tres, dos, uno! ¡Toma, reto! ¡Tres a dos! ¡Equipo rojo en contra del equipo azul! ¡Viene Arini y otro de Aramán! ¡Qué buena bloqueada! ¡Ninja Arini nos espera! ¡Ah, ah, ah! ¡No enfrentan! ¡Muevelo, Branta! ¡Punto para el equipo azul! ¡Tres, tres! ¡Qué fácil fue! ¡Tres, tres! ¡Esto fue una novatada de verdad, Mariko! ¡Ah, de cuenta! Igual de humillante como nos lo hicieron en Bailadísimo. ¡Épame! ¿No tenías que recordarlo? ¡Ahí siendo reivindicada! ¡Se reivindicó Snoopy! ¡Se reivindicó Snoopy! ¡Muy bien, por favor! ¡Qué humillación! ¡No, está bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Chicos del equipo de Orata! ¡Qué humillación! ¡Pónganse ahí! ¡Les voy a tomar una foto para no olvidarnos quiénes son! ¡Orata, corre! ¡No estés recordando las cosas, Sorata! ¿O son un chorro? Ok. ¿Equipo de Orata? Ok. ¿Ahora? ¿Equipo de Snoopy? ¡Boomera! Ok. Ya no se me van a olvidar quiénes son. ¡Vamos a jugar, chicos! ¡Tres a tres! ¡Estamos empasados! ¡Punto gana! ¡Punto gana! ¡Punto gana, señores! ¡Ya estamos! ¡Punto gana! ¡El que en cuatro puntos gana! ¡Tres, dos, uno! ¡Toma, resto! ¡Viene George! ¡Se golpea a Russo! ¡Después el joven contra él! ¡La caja lo bloqueó bien! ¡Viene Orata! ¡Y después lo va a poner el dupe! ¡Dónde lo va a poner! ¡Un movimiento! ¡Bien! 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 ¡Chécame las cámaras! ¡Chécame las cámaras! ¡La volvió Ceranelli! ¡Vamos a ver la repetición! ¡La volvió Ceranelli! ¡Ay! ¡No manches! ¡Chécame las cámaras! ¡La volvió Ceranelli! ¡Punto! ¡Está hablando Ceranelli juntos! ¡Punto gana! ¡La volvió Ceranelli! ¡Ven esa repetición! ¡Por favor! ¡Pon la Gundis! ¡El juego nada más había uno! ¡Quién llegó primero! ¡Chécame las cámaras! ¡Quiero verlo bien! ¡Quiero verlo bien! ¡Pon la por favor! ¡Suéltame! ¡Suéltame por favor! ¡Llegaron al mismo tiempo las ciudadanas! ¡Pon la por favor! ¡Pon la por favor! ¡Pon la por favor! ¡Ven a la rebacha! ¡Yo no lo di! ¡Yo no lo di! ¡Yo estuve viendo! ¡Pon la por favor! ¡Pon la por favor! ¡Pon la por favor! ¡Pon la por favor! yo sé que están ardidos no señor yo sé que estoy ha ido ayer mi compadre que si una amistosa dice una cosa traigo la ingles desgarrada tiene lastimas así se sacó el cacahuate el domingo es lo único que podemos celebrar en este programa cárguenme espérate pues es que señores ¡Vote a cantar! ¡Ganó el Equiporato! ¡No se vale! ¡Vamos subiéndole, vamos subiéndole, vamos subiéndole, vamos subiendo la temperatura, vamos subiéndole, vamos subiéndole, que no agastemos esa calentura, vamos subiéndole, vamos subiéndole, que no agastemos esa calentura. No se me olvide tu carita de televisión, como si la sobresaliste de un en un millón Y cuando solo daba el show te fue a atrapar, nadie sabía lo que en breve iba a pasar Me coquetece con el pelo y de atumbró, pareciera como si el DJ me escuchó Muévelo, 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 que ese cuerpo y ese baile son impresionantes Menealos, 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 y pegadito suavecito contigo adelante yo Y conociéndole ya tienes el sabor, ese pasito que me tiene en descontrol La noche no es que yo la tome por atrás, como el día de aquella noche loca No hagas que me enamore, mene, ponés que hay víctimas mis sensores Rompiendo el fondo de la cadera, sexy, tra, tra, tra No hagas que me enamore, mene, ponés que hay víctimas mis sensores Rompiendo el fondo de la cadera, sexy, tra, tra, tra No lo tienes Vamos subiéndole, vamos subiéndole, vamos subiendo la temperatura Vamos subiéndole, vamos subiéndole, que no aguantemos esta calentura Vamos subiéndole, vamos subiéndole, vamos subiendo la temperatura Vamos subiéndole, vamos subiéndole, que no aguantemos esta calentura Claro que sí señores, si usted tiene un concurso maravilloso En un salón sensacional nuevecito Es el momento de marcarle a mi brother Irving Tomeiro Gracias Mayito, llamen al 88, 82, 47, 57 El show de Tomarreto con Irving Tomeiro Y visiten la oficina que está dentro del salón de fiestas El único salón de fiestas que tiene una vista espectacular en el noveno piso Se ve en el estadio de los rayados, pero sensacional No inviten a Snoopy porque siempre se enoja cuando pierde Así que mejor vayan al salón solos, ¿ok? Llamen 88, 82, 47, 57 El show de Tomarreto Y también visiten la oficina en las Américas y Miguel Alemán Piso 9 Si quieres una fiesta de locura 17, 7, 5, 7, 6, 29, 14, 0, 4, 0, 5, 25 Para una fiesta de locura Claro que sí, un show completamente diferente, nuevo para chicos y grandes Agenda abierta todo el año para que nos contraten de nuevo Muchas promociones para que marquen de una vez Ya saben señores, si es más le vamos a dar otra promoción Tienen el vestuario nuevo ¡Wow! Se los prometo ¿En serio? Ya vienen, la próxima semana ¡Ah! Ya vienen Es un acontecimiento ¡Wow! Siempre llevas dos años y medio diciéndolo, mi vida Lo que sea, cállese la boca ¡Ah, bueno, Chihuahua! Y tenemos un personaje nuevo, se llama el Popote Es el grandote, es el... ¡Si le cambia! ¡Se lo pierde! ¡Quiero verlas en este momento! ¡La porra de ellas! ¡Pónganle su canción! ¡Ahí está! ¡Esa no es! ¡Espérenme, espérenme! ¡Eh, eh, eh! ¡Mirele! ¡Que otra vez! ¡Que otra vez! ¡Ah, a ver! Creo que es esa, es, pero empiésala, por favor, si eres tan amable ¡Sí, señor! ¡Ya está linda! ¡Suéltala y dice! ¡Ah! ¡Espérenme! ¡Señor! ¡Ah! ¡Hola! ¡Oh! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!